En la actualidad mundial, desafortunadamente un grupo de estados liderados por Estados Unidos pretende adueñarse de países donde hay grandes riquezas naturales, culturales o históricas. Y a lo largo del tiempo se han sucedido diferentes órdenes geopolíticos, mundiales y conducidos en cada periodo por una potencia que establece las normas internacionales, aceptadas mayoritariamente por los demás estados a conveniencia. México, por su parte, a través de sus gobernantes, no ha sido representado dignamente en el exterior y ya ha sido cómplice de que siga configurándose un sistema neoliberal que cada día arroja más tristeza al planeta. No podemos seguir indefinidamente gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello, dicho que el problema que tenemos es de carácter político. Y por lo mismo digo que la real iniciativa es como vamos a actuar de hoy en adelante. Nosotros mismos lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir colectivamente y no permitir que el sistema que nos oprima vuelva a ser igual. Hay que erradicarlo de raíz. Y así, y así en la medida que estamos, que estos cambios contribuyen sin hacer más relacionados con el exterior por una manera respetuosa, sin intervenir con demás estados y que los más, y que los mismos nos vean como respeto y dignidad. Estas cosas que digo son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana. Hay que apostarle a los cambios, las ideas revolucionarias de partidos nuevos, como morena, son una opción. Hay que aprovecharlas para mejora de nuestras necesidades. Muchas gracias.